En el acelerado mundo empresarial actual, las empresas buscan constantemente maneras de mejorar su eficiencia. Las aplicaciones empresariales, como ERP, SCM y CRM, se han convertido en herramientas poderosas. Estos sistemas integran y agilizan procesos comerciales, optimizando operaciones y mejorando la toma de decisiones. Los sistemas ERP, por ejemplo, gestionan funciones comerciales centrales como finanzas y manufactura. Al integrar funciones, eliminan silos de datos y brindan visibilidad en tiempo real. Los sistemas SCM optimizan el flujo de bienes y servicios, mejorando tiempos de entrega. Los sistemas CRM gestionan interacciones y datos de clientes, aumentando ventas y lealtad. Los beneficios de las aplicaciones empresariales son innegables. Sin embargo, el camino hacia una implementación exitosa no está exento de desafíos. En las siguientes secciones, exploraremos soluciones innovadoras para superar estos desafíos. Al comprender las dificultades y mejores prácticas, las empresas pueden lograr una implementación exitosa. Si bien la promesa de las aplicaciones empresariales es atractiva, la realidad de la implementación a menudo presenta desafíos importantes. Uno de los obstáculos más comunes y desalentadores es el riesgo de sobrecostos y retrasos en los proyectos. La implementación de estos sistemas complejos a menudo requiere inversiones sustanciales en licencias de software, infraestructura de hardware, servicios de consultoría y recursos internos. Sin embargo, subestimar el alcance del proyecto, no anticipar costos ocultos y encontrar dificultades técnicas inesperadas puede aumentar rápidamente los presupuestos y retrasar los plazos. Varios factores contribuyen a estos problemas presupuestarios y de programación. En primer lugar, una planificación deficiente y una recopilación inadecuada de requisitos pueden conducir a una desviación del alcance, donde el proyecto se expande más allá de sus parámetros iniciales. A medida que surgen nuevos requisitos, es posible que se necesiten personalizaciones e integraciones adicionales, lo que aumenta los costos y extiende el tiempo de implementación. En segundo lugar, las prácticas inadecuadas de gestión del cambio pueden generar resistencia por parte de los empleados que no están familiarizados con los nuevos sistemas y procesos. Esta resistencia puede manifestarse como una disminución de la productividad, renuencia a adoptar la nueva tecnología e incluso un sabotaje absoluto, todo lo cual puede contribuir a retrasos y mayores costos. Además, subestimar la complejidad de la migración de datos puede afectar significativamente el cronograma del proyecto. La migración de grandes cantidades de datos de sistemas heredados a la nueva aplicación empresarial requiere una planificación meticulosa, limpieza de datos y validación para garantizar la integridad y precisión de los datos. Cualquier error o inconsistencia en los datos migrados puede tener efectos en cascada en las operaciones comerciales, lo que lleva a costosas modificaciones y retrasos. En algunos casos, las organizaciones pueden descubrir que sus datos existentes están incompletos o son inexactos, lo que requiere esfuerzos adicionales de limpieza y enriquecimiento de datos, lo que aumenta aún más el costo y el tiempo del proyecto. Más allá de las complejidades técnicas y las consideraciones presupuestarias, la implementación de aplicaciones empresariales requiere un cambio organizacional significativo. Este elemento humano a menudo se pasa por alto o se subestima, pero es crucial para el éxito de cualquier proyecto de implementación. La transición a un nuevo sistema empresarial interrumpe los flujos de trabajo establecidos, altera los roles laborales y requiere que los empleados se adapten a nuevas formas de trabajar. Sin estrategias adecuadas de gestión del cambio, las organizaciones corren el riesgo de enfrentar resistencia, bajas tasas de adopción y, en última instancia, el fracaso del proyecto. La gestión eficaz del cambio comienza con una comunicación clara y coherente. Los empleados deben comprender la razón fundamental de la implementación, los beneficios que pueden esperar y cómo el nuevo sistema afectará su trabajo diario. Abordar abiertamente las inquietudes, brindar capacitación adecuada y ofrecer apoyo continuo son esenciales para mitigar la resistencia y fomentar una transición sin problemas. Las organizaciones deben invertir en programas de capacitación integrales que se adapten a diferentes estilos de aprendizaje y niveles de habilidades, asegurando que los empleados se sientan seguros y cómodos al usar el nuevo sistema. Además, es fundamental involucrar a las partes interesadas clave de todos los departamentos afectados durante todo el proceso de implementación. La creación de un equipo multifuncional con representación de diferentes áreas del negocio garantiza que se consideren diversas perspectivas y que el sistema se adapte para satisfacer las necesidades específicas de la organización. Este enfoque inclusivo no sólo mejora la calidad de la implementación, sino que también fomenta un sentido de propiedad y responsabilidad entre los empleados, lo que aumenta la probabilidad de una adopción exitosa.